Soy Risaralda, me encuentro ubicado en el corazón del eje cafetero. Cuento con grandes extensiones de bosques naturales, áreas protegidas, fauna silvestre, en la que se puede observar cerca de 800 especies de aves, ejemplares de pumas, dantas, osos de anteojos, pavas caucanas y monos aulladores, que le dan el toque de color y belleza a los paisajes de mis tierras. Para cuidar de mí, cuento con una gran aliada que protege mis recursos naturales, que siempre vela por el cumplimiento de mis derechos, es la mayor autoridad ambiental en mi territorio. Ella es la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder.